María Méndez, nueva jugadora del Real Madrid. Vamos a analizar a la que puede ser el último fichaje del Real Madrid femenino. O no, vamos con todo ello. Ya sabéis, bienvenida a tu canal, bienvenida a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar del octavo fichaje del Real Madrid femenino este verano. María Méndez ha sido presentada hoy como nueva jugadora del Real Madrid y viene a reforzar esa defensa y, sobre todo, ese centro de defensa. Que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado esta temporada pasada y, bueno, es una jugadora que tengo seguro sí o sí a priori. Luego, bueno, el balón pone a cada una en su sitio, que va a ser la titular junto a Maele Lacrat. Además, creo que las dos van a empacar bastante bien. Una es físico, poderío, potencia y la otra es colocación. Otro orden, salida de balón, sobre todo, que tiene muy buena salida de balón María Méndez. Y, bueno, creo que van a emparejar muy bien las dos y creo que van a ser la dupleta de titulares en el Real Madrid femenino esta próxima temporada. En cuanto a los números de María Méndez, bueno, 23 años, 1'70", central de altura. Y, bueno, en cuanto a minutos en el Levante en esta pasada Liga F, bueno, pues ya veis que ha sido titularísima. Y es una jugadora que tiene gol, tres goles se ha metido la temporada pasada en la Liga F y, pero, bueno, creo que lo que mejor define a María es su posicionamiento táctico, como os decía, saber encontrarse siempre en el lugar adecuado. Y, sobre todo, los pases. Como veis, tiene un porcentaje de pases muy alto, por partido un 85%, que es un nivel bastante alto. Os recuerdo que el Real Madrid el año pasado andaba por debajo del 75, perdón, del 80% el equipo de Toril. Así que, bueno, una jugadora que tiene ese porcentaje tan alto creo que nos va a aportar mucho. Y en cuanto a ataques y balones recuperados por partido, ya veis, 6,3, que es un porcentaje muy, muy alto. Y es una jugadora que, bueno, tengo claro que va a ser titularísima y creo que nos va a mejorar mucho respecto a la temporada pasada. Así que creo que el Real Madrid acierta con este fichaje. Creo que la dupleta, la Crary María Méndez, como os he dicho, va a ser buena dupleta. Y, bueno, se me queda un poco corto con Rocío Gálvez en el banquillo, pero creo que, bueno, para esta temporada el Madrid tirará con estas tres centrales y media. Así que contamos a Antonia Silva como central y creo que ya ha cerrado el capítulo de fichaje en el centro de la defensa. En el resto del equipo, bueno, la única que hay en el horizonte es Cafaggi, que, bueno, de momento no hay ninguna novedad al respecto. Y me extraña que vaya a ver porque el de Julia Grosso, bueno, ya se ha confirmado con el equipo de Chicago que la canadiense ha firmado por el equipo americano. Así que, bueno, nos quedamos con la miel en los labios porque creo que si hubiéramos fichado a Julia Grosso nos hubiéramos quedado con una plantilla muy, muy, muy buena. No es que sin Julia Grosso tengamos una plantilla mala, pero hubiera sido una buena guinda para el pastel la canadiense. Así que, bueno, vamos a ver. Todavía queda verano. Todavía veremos a ver si hay algún fichaje más por parte del Real Madrid femenino, pero de momento no nos podemos quejar. Claro, hay ocho. Creo que el Madrid tiene una buena plantilla, mejora la del año que viene, pero la pregunta que nos tenemos que hacer o que nos hacemos y que no se va a responder hasta que comience la temporada es si llega para por lo menos ser competitivas. Así que nada más. Esto es todo. Espero vuestros comentarios. ¿Qué os parece el fichaje de María Méndez? Si creéis que va a haber algún fichaje más, todo ello en la caja de comentarios y lo de siempre. Like, suscripción, que ayuda tanto al canal. Nada más. Esto es todo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.